Yo creo que lo que no se habla se hace síntoma. Claro. O sea, lo que no se pone en palabras se pone en acto y no vamos a negar la realidad porque no la nombremos. Si no, bueno, no existe. No hablemos de la inseguridad, no hablemos de la inflación, no hablemos de los despidos, no hablemos de nada. De esa manera no vamos a evitarlos. Están allí. Y me parece que la manera de encarar las cosas es con la verdad. Entonces, esto surge porque yo te pregunté, justo vos dijiste, se le mató un hijo, y yo te dije, ¿pero se mató en un accidente de moto o se suicidó? Porque no es lo mismo. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con el regodeo morboso que a veces se hace de estas cosas. Porque producen, y esto es por lo cual a veces algunas profesionales dicen no hay que hablar, lo que se llama una identificación. Es decir, vos decís, una persona fue despedida de su trabajo, desesperado porque tiene más de 50 años, no consigue trabajo, y le están por cortar la luz porque subieron las tarifas, se pegó un tiro. Entonces, si vos lo pasás 50 veces todos los días, en todos los canales de noticias, lo decís todo el tiempo, lo que se teme es que en alguien que esté en una situación similar pueda, por identificación, tener un razonamiento como este. Si esta persona, que tiene la misma edad que yo, lo despidieron como a mí, le están por cortar la luz como a mí, y está pobre y angustiado como yo, se pegó un tiro, ¿por qué no me lo voy a pegar yo? Si estoy en la misma situación. Entonces, se teme que dispare, digamos, por identificación, reacciones similares, ¿sí? Entonces, yo estoy de acuerdo con eso, cuidar esos detalles, pero no con esconder el tema, porque no es lo mismo para una mamá que el hijo vaya muerto en un accidente, que haya decidido él suicidarse, ¿no? Iba a preguntarte eso. El dolor, la pérdida, a ver, la pérdida es la pérdida, pero el dolor ante la pérdida cambia. Sí, cambia. ¿Sabés por qué? Mirá, si me acuerdo, te voy a decir un texto, ya que no vas a venir a verla hoy, un texto de historia de Iván, pero como no lo digo yo el texto, me lo tengo que acordar de haberlo escrito en su momento. Pero dice algo así, dice, la muerte es injusta y es absurda, y el dolor que nos provoca, el dolor que sienta aquel que ha perdido un ser querido es tan grande y tan profundo que parece que la vida misma se ha ido con la persona muerta. Entonces, todo alrededor pierde sentido y nada de lo que nos importaba tiene ya valor. Yo creo eso. Eso nos genera la muerte y la pérdida de un ser querido. Parece ser que el universo ha perdido el sentido. Nada de lo que nos importaba nos importa. Nada de lo que nos hacía felices nos hace felices. Porque esa muerte pone en dimensión que la verdad, por ahí nos ponía contentos si Boca le ganaba a River o Neubels a Central o Central a Neubels. Nos damos cuenta de que nada de eso tiene importancia, que casi nada tiene importancia en la vida si la comparamos y le damos el lugar de una muerte. ¿Y siempre es absurda y siempre es injusta? La vida es compleja y es un desafío. ¿Por qué? Porque allí está esperando, ineludible, una injusticia, que es la muerte. Una injusticia que es el precio de haber nacido, como decía Borges. Morir es haber nacido. Y Borges también decía que morir es una costumbre que sabe tener la gente. Y me acuerdo que en Los Sonetos Mugres, se me fue el autor del escritor de Los Sonetos Mugres, tiene uno de los más bellos que termina diciendo siempre liga la muerte y las de espada. Y que es que bueno, allí está. Y es inevitable. Y la manera de no vivir angustiados ante ellas es justamente teniendo cosas que despierten nuestro deseo, nuestra pasión. Estar enamorados, escribir, estudiar, hacer un programa de radio, trabajar en lo que se quiere, luchar por ayudar a los que se aman. Ahora bien, el tema es este. Nadie va a quitar el dolor de Norma. Y yo sería un hipócrita si le dijera, mire Norma, es cuestión de tiempo, ya va a pasar. No, Norma, no va a pasar nunca el dolor. Lo que sí puede pasar, que es lo que hace el trabajo de duelo, es el hecho de que no quede usted adherida a un padecimiento eterno. Que a pesar del dolor que la va a invadir cada tanto, usted pueda seguir con su vida, pueda trabajar si es que trabaja, pueda disfrutar de sus otros hijos si es que los tiene, pueda hacer algo con su vida, a pesar de que es una vida que va a estar atravesada por un dolor inevitable. Ahora, vos me preguntabas si es distinto. Y sí, el suicidio es distinto. ¿Sabes por qué? Porque el que queda vivo no puede eludir una cierta sensación de culpa. Es decir, cómo no me di cuenta, cómo no lo vi, qué hice yo para generar esto, por qué se sintió tan solo, no bastó con mi amor, en qué fallé. Es decir, termina haciéndose de algún modo cargo de la decisión del otro. Y esto es lo que hay que evitar, Norma. Nadie sabe por qué alguien decide quitarse la vida. Lacan decía que el suicidio era el único acto logrado. Y es un acto sobre el cual no podemos teorizar, porque no hemos podido hablar nunca con un verdadero suicida. Hemos podido hablar con esos suicidas fallidos, que a veces no eran suicidas reales, sino que lo que realizaron no era un acto, sino un acting. Es decir, una manera de comunicarle a los demás algo que no podían con palabras. Entonces, mira, me tomo una cantidad de pastillas y llamo por teléfono para despedirme, inconscientemente confiando que al llamar por teléfono van a llegar a tiempo para salvarme. Es decir, tengo la ilusión inconsciente de que esto que hago es para decirles algo que no se los puedo decir. A ver si me escuchan. Miren lo que hago. Entonces, hice esto y fracasé. Bueno, y a partir de esto me van a preguntar y voy a hablar. Digo, con esos hemos podido hablar. Pero con un suicida nadie ha vuelto a hablar. Porque es el acto... El suicida es alguien que... La diferencia entre un acto y un acting. El acting es una acción que uno realiza para comunicarle a otro algo que no puede decirle en palabras. Es decir, no ha salido del mundo del lenguaje el que hace un acting, solo que no lo puede comunicar. Y entonces lo dice para justamente ver si puede poner simbólicamente... ¿Es una manera de manipular al otro? Es una manera de ser escuchado por el otro. Puede ser una manipulación, ¿eh? Pero a veces es una manera de ser escuchado. Un chico que tiene problemas en la casa y que nadie lo escuche y que no puede hablar. Ese adolescente calladito, que está todo bien, y vienen un día los padres y dicen, no sé, se escapó. Se escapó, nadie lo encuentra. Eso es un acting. Algo que uno dice de un modo muy ruidoso para que lo escuchen, ¿sí? En el acto es diferente porque el que lleva adelante un acto ya no espera ser escuchado porque rompe su relación con la palabra. Y el que rompe su relación con la palabra, deja de ser un ser humano. Rompe la relación con la vida. Entonces, es bastante común. No siempre que lo suicida, deja una carta, deja un video, deja un mensaje de voz. Quiero decir, se despide de la palabra. Dicho lo cual, pone punto final y se mata. Alguna vez no, en realidad varias veces. Pero vos decís que la palabra es justamente la que expulsa la angustia. Sí. La palabra es la que calla la angustia. Bueno, entonces, me parece a mí que... O sea, que es bueno hablar, decir lo que nos pasa. Es bueno hablarlo, es bueno decirlo. Y es bueno decirlo en un ámbito, ¿no? Porque no se trata solo de quejarse. O sea, la palabra cuando es solo queja, no ayuda demasiado. O sea, la palabra cuando es solo queja, no ayuda mucho. Gracias por ver el video.